No ve lo que yo veo en tu ser Un mágico deseo por nacer Yo veo en luz donde otros ven en oscuridad Inocencia y un pasado cruel No ve lo que yo veo Márchate, soy un ser imperfecto Aléjate, no hay un lugar para mí En el mundo junto a ti Si luchas con tu instinto Todo será distinto Ya no descojas, bésame Entré en mi vida solo por esta vez Tengo un pasado oscuro No es un lugar seguro Es mi vida y yo me enamoré Tengo el corazón abierto Yo sé que me amas, lo presiento Vamos a entregarnos al amor Lo que sentimos es honesto No somos por los opuestos Vamos a entregarnos al amor Contra vientos y mareas Lucharemos porque crean No somos por los opuestos